6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos, venga, izquierdilla 50, derecha 4 menos, derecha 4 menos, izquierda 4 más más, izquierda 4 más más, 30, derechilla izquierdilla, derecha 5 más más, derecha 5 más más, 50, derecha 6 más, derecha 6 más, izquierda 6 menos, derecha 5 larga 4 menos, fin raíl, derecha 5 larga 4 menos, fin raíl, Me cago en Dios, ¿cómo va? Izquierda, 4, larga, 3, tarde Izquierda, 4, larga, 3, tarde Derecha, 3, larga, muy tarde En caseta 50 Izquierda, 4, menos, muy tarde Izquierda, 4, menos, muy tarde 40 Derecha, 3, menos, larga, tarde Menos, larga, tarde 10 Izquierda, 4, menos, pronto Para izquierda, 4, más Derecha, 4, larga, tarde, más Ojo interior, ojo interior Izquierdilla, 30 Derecha, 5, menos Izquierda, 4, tarde, más 20 Derecha, 5, menos, menos Derecha, 5, menos, menos Para izquierda, 4, menos, larga, ras 15 Derecha, 4, menos, ras Larga Derecha, 4, menos, ras, larga 20 Izquierda, 4, muy larga, ras, tarde Sucio Aquí, cuidado, ¿eh? Derecha, 4, atrás, menos, menos, ras Derecha, 4, atrás, menos, menos, ras 60 Muy bien Izquierda, 3, menos, muy larga, tarde, ras Muy larga, tarde, ras Muy bien, Engeru Derecha, 5, más 50 Derecha, 20 Derecha, 20 Derecha, 5, menos, menos Izquierda, 4, más, ras Izquierda, 6, larga Para derecha, 5, menos, muy larga, 4, en raíl, tarde Menos, muy larga, 4, en raíl, tarde Izquierda, 6, más Para izquierda, 5, ras Derecha, 4, tarde, más, ras Tarde, más, ras Izquierda, 5, a 4, en árbol, ras Y en árbol, ras 50 Izquierdilla, menos, menos Derecha, 2, tarde, más Derecha, 2, tarde, más 50 Izquierda, 5, menos Izquierda, 5, menos Para izquierda, 4, menos, ras Derecha, 3, más Derecha, 3, más 80 Izquierda, 2, menos, menos, tarde, ras Izquierda, 2, menos, menos, tarde, ras 40 Derechilla Para ojo Derecha, 6, menos, menos Para ojo Derecha 6 menos menos 30, derecha 2 tarde Derecha 2 tarde Mucho mejor que el año pasado Derechilla, izquierda 6 más, ras 50, izquierda 5 menos Derechilla menos menos, para izquierda 4 tarde No, ras, no, ras Derecha 3 menos menos, tarde Izquierda 5, cierra 4 Izquierda 5, cierra 4, 30 Izquierda 4 menos, ras Izquierda 4 menos, ras, 20 Izquierda 4, larga Derecha 4 tarde, abre Izquierda 4 menos, ras 10, izquierdilla Derecha 3 menos, poco tarde 30 Izquierda más Izquierda 6, larga, tarde 50, izquierdilla menos Derecha menos, tarde, ras Derecha menos, tarde, ras Muy bien, izquierdilla Para derecha menos, tarde, ras 80 Izquierda 5, tarde menos Izquierda 5, tarde menos Derechilla Para izquierda 5, 4, tarde Menos, menos Fin, raíl Cierra, raíl Derecha 5 menos, larga, ras 20 Derecha 4, tarde, ras Derecha 4, tarde, ras 30 Izquierda 6 más, larga, tarde Izquierda 6 más, larga, tarde 30 Izquierda 5, raíl Derechilla Izquierda 5 menos, tarde 40 Izquierda 5, se cierra 4 menos, tarde Izquierda 5, se cierra 4 menos, tarde Derecha 4 más, ras Derecha 4 más, ras Izquierda 5, bota Bota Derecha 4, larga, cierra, tarde, ras Derecha 4, larga, cierra, tarde, ras Me cago en dios 30 Izquierda 5 más, más Izquierda 5 más, más 30 Izquierdilla menos Derecha 5 menos, menos En meta, cuidado, eh Izquierda 4, 3, tarde Izquierda 4, 3, tarde Derecha 3, menos, ras Derecha 3, menos, ras Para adentro, eh, se puede Izquierda 3, menos, tarde Izquierda 3, tarde, menos Derechilla 60 Derecha 4, tarde, menos Derecha 4, tarde, menos Muy bien, eh